hola hola compañeros de youtube bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal proyecto ángel bueno compañeros en esta ocasión les vengo con un vídeo o un tutorial de otra función sobre la reproducción de los audios en cadena en whatsapp obviamente va a ser con el mismo lector como en el anterior vídeo que subí pues va a ser con el lector jesuo pues subí ese vídeo anteriormente de cómo activar un gesto para reproducir los audios en cadena pero para algunos compañeros esa opción o esa función no les fue útil ya que muchos me escribieron por el interno en whatsapp diciendo que si había otra forma o al menos otra función con el lector jesuo de reproducir los audios en cadena bueno resulta que si hay otra opción otra función que podemos activar para que podamos reproducir los audios en cadena bueno vamos a empezar explicando cómo activar esta función vamos a entrar en el menú del lector jesuo ya todos lo deberían de saber es haciendo una l en la pantalla del dispositivo empezando un deslizamiento de arriba hacia abajo y a la derecha vamos a empezar perfecto ya estamos en el menú vamos a buscar la opción que diga configuración de jesuo aquí está configuración de atajos de teclado jesuo vamos a ir ahí perfecto ahora como siguiente paso vamos a buscar la opción que diga configuraciones de acción configuraciones de acción aquí está configuraciones de acción vamos a ir allí le damos doble toque para entrar siguiente paso vamos a buscar la opción que diga configuración de atajos de teclado está abajo ustedes pueden deslizar hacia hacia abajo configuración de gestos multiparte otras configuraciones configuración de gestos del lector de huellas de pilares configuración de gestos multiparte configuración de atajos de teclado aquí está configuración de atajos de teclado le vamos a dar doble toque para entrar configuración de atajos de teclado aquí está ahora vamos a buscar la opción que diga pulsación simultáneo de las teclas de volumen algo así vamos a buscar esa opción aquí está pulsación simultáneo de las teclas de volumen yo en mi caso como me funciona el gesto para reproducir los en cadenas en esta función tengo activo la suspensión del pulsación simultáneo de las teclas de volumen suspender respuesta de voz si tengo activo la opción de suspender la respuesta de voz bueno vamos a entrar en la opción que dice pulsación simultáneo de las teclas de volumen pulsación simultáneo de las teclas de volumen aquí está vamos a dar doble clic perfecto ahora aquí vamos a buscar la opción que diga hacer clic toque directo siempre será va a ser esa opción para reproducir los audios en cadena bueno vamos a buscar esa opción haciendo clic en la pantalla ustedes pueden buscarlo a su manera yo voy a hacer los clic pulsación simultáneo suspender respuesta de voz pantalla de notificaciones editar gestos sin marcar operación virtual y sin marcar acciones sin marcar hacer clic pulsación larga hacer clic directo sin marcar hacer clic toque directo le voy a dar doble toque configuración de ataques de teclado perfecto ya está activado van a ver si buscamos la opción que diga pulsación simultánea de las teclas de volumen nos va a decir función hacer clic toque directo pulsación simultánea de las teclas de volumen hacer clic toque directo ahí está hacer clic toque directo ahora vamos a salirnos de los ajustes de si es ustedes pueden cerrar la aplicación de una vez y después nos vamos a ir a whatsapp 7 elementos nuevos para probar esta opción bueno voy a entrar a tecnología y amistad ya que ahí es el grupo en donde me mantengo vamos a ir un poco más arriba para reproducir algunos audios que ya enviaron los compañeros perfecto sería aquí ahora vamos a ubicarnos en la opción que dice reproducir dependerá del síntesis sintetizador de voz que están usando les va a decir reproducir botón o botón reproducir yo voy a ubicarme allí en esa opción aquí está reproducir botón y siguiente paso vamos a pulsar las dos teclas de volumen el volumen el teclado de bajar y subir volumen al mismo tiempo aquí vamos a pulsar perfecto ahí está voy a bajar un poquito el volumen ya se está reproduciendo los audios en cadena vamos a esperar a que se reproduzca otro audio que este mensaje eso ahí está y ya estamos escuchando la voz de nuestro compañero leo pues ya ahorita voy a quitar esta función para que ya no se siga reproduciendo los audios de los compañeros bueno esto sería el vídeo este pequeño tutorial espero haberme explicado bien y que ustedes les funcione esta otra alternativa de cómo reproducir los audios en cadena bueno compañeros espero que se encuentren muy bien de salud y como siempre he dicho en los vídeos si les ha gustado el vídeo pueden dejar su me gusta dejar un comentario sobre qué vídeo quieren que suba al canal si se trata de alguna aplicación o algo que no entienden pues pueden dejármelo en los comentarios estaré leyendo cada comentario y trataré de subir un vídeo explicando de lo que quieran entender de la forma de la mejor manera que yo pueda y esto sería todo suscríbanse al canal también si les ha gustado pues no es obligatorio como siempre digo pero si ustedes quieren estar al tanto de los vídeos que subo al canal pues les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que sean notificados cada que subo un vídeo en este canal bueno que la pasen de lo mejor y un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo pantalla apagada